Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 7057 de Dorado Tarde para el jueves 21 de marzo. Nos acompaña las delegadas del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. ¿Quieres obtener el 50% de encime en tu apuesta de chance? Pues allá paga encime de tres cifras a través de la aplicación y web. Paga todo y prepárate para ganar. Mucha suerte, apostadores. Aquí está el resultado ganador. 6-7-1-0. Verifiquemos el resultado ganador. 6-7-1-0. 67-10. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que paga todo es para ti, para mí, para todo. Feliz tarde.